Yo quiero que en Euskadi no me hagan pagar más por los medicamentos. No quiero que recorten mi pensión. No quiero que después de toda una vida trabajando me dejen ahora abandonado a mi suerte. El próximo día 21 votaré por una sanidad pública y digna para los mayores. Yo votaré a Lendakari. Yo votaré a Pachi. Yo también voto a Pachi. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Yo también voto a Pachi. Pachi.